Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy lunes 24 de agosto salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 8 y 9. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 112 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 7.889 asciende el número de personas que han contraído la enfermedad en el departamento. 3.730 pacientes se han recuperado. 3.865 se encuentran aislados en su casa. 35 están hospitalizados en sala general. 59 permanecen en UCI y 200 han fallecido. Cifras que mantienen en alerta roja al departamento. Las autoridades policiales capturaron a un aruaco sindicado de secuestrar a su sobrina, una menor de 13 años, el pasado 27 de julio en Pueblo Bello. Ligorio Rafael Mejía Arias fue detenido en el centro de Manaure Cesar cuando transitaba en compañía de la adolescente, quien fue reportada como desaparecida. La menor inmediatamente fue llevada a un centro asistencial y posteriormente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició el restablecimiento de sus derechos. Rechazamos rotundamente el hecho que ha pasado con esta menor arhuaca. 3 personas perdieron la vida durante el fin de semana en accidentes de tránsito en el departamento del Cesar. El primer percance vial sucedió la noche del sábado en la vía La Mata-San Roque, en jurisdicción de Curumarín. Javier Batista Pérez murió tras colisionar contra un camión. La mañana de ayer falleció un mensajero identificado como José Manuel Saumet Fernández, de 52 años, luego que se accidentara en un motocarro cuando se desplazaba por la glorieta de la avenida Los Militares en inmediaciones del batallón La Popa. En otro siniestro murió en una clínica de Valledupar Carlos Alfredo Vega Ramírez, hijo del exalcalde de Aguachica, Alfredo Vega Quintero, tras accidentarse en la citada población del sur del Cesar. El alcalde de Curumarín, Henry Chacón, mediante un video confirmó que dio positivo para COVID-19. Que la gerente, el senador Mayra Chávez y el alcalde Henry Chacón, nos hicimos una prueba de PCR. Le informo que el día 23 de agosto, ayer domingo, en horas de la noche, nos dieron resultados, salimos positivos. Esto lo hicimos no porque nos sintamos mal, gracias a Dios somos asintomáticos en estos momentos. Uniformados del Gaula Militar, realizaron este fin de semana campañas preventivas contra la extorsión en varios municipios del sur del Cesar y socializaron la recompensa de hasta 25 millones de pesos a quien dé información del paradero del agricultor Andrés Herrera, secuestrado en su finca ubicada en zona rural de Pailitas, el pasado 12 de agosto. Incomunicada se encuentra la vía que comunica el corregimiento de Huacoche con Huacuchito al norte de Valledupar, ya que algunos habitantes cerraron la vía para protestar por la detención de la actividad de extracción de material de arrastre del río Cesar. La empresa de servicios públicos en Dupar anunció que cerrará sus puertas físicas y atenderá vía virtual debido al aumento significativo de contagiados de COVID-19 en Valledupar. La empresa de servicios públicos en Valledupar.